hola muy buenos días buenos días a toda esa gente bonita toda esa gente que nos sigue siempre a través de la plataforma de youtube a esta hora de la mañana venimos como siempre acostumbramos a hacerlo y a llevarles a ustedes siempre lo mejor de la ganadería salvadoreña mire aquí estamos con esta vaca de segundo parto está que estamos aquí en este momento ya está cuánto tiempo le hará para salir de pre para parís unos 12 días si le hace falta todavía da buena cantidad de leche cuánto sería el precio de esta en 15 bueno mi gente ya escucharon una vaca dice fácilmente cuánto le cuento le 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 pone de producción de leche 18 botellas quiere decir que este parto ahorita tiene que llegar arriba de 20 botellas de leche de un solo de un solo aquí estamos también miren con esta otra que ya está para parir una holding roja lo que estamos aquí mostrándole miren qué chulada de cubre la que tiene esta silla está pronto 5 días cuánto sería el precio de esta en 15 bueno bueno eso sí ya está limpiando ya está limpiando está que estamos aquí 15 pesos es el precio de estas que estamos en este momento miren esta holding rojo estamos ahí bien chulo chulo y esta otra negra que estamos aquí mostrándoles 16 un cumbo el hecho un cumbo el de una una cubete le he hecho un solo ordeño en la mañana me estaba leyendo dos ordeños 35 botellas 35 botellas un solo ordeño de una sola vez en el ordeño de la mañana y este torito cuánto sería el precio en el torito este cuánto sería el precio 11 bueno mi gente miren aquí estamos también con este bonito torito también miren ve estamos este ya está trabajando va si ya trabaja ya miren ahí está ahí está esa vaca dicen que es de 35 botellas de leche pero este va completo va para tercer parte el de corinto si es el que se califica por llevar buenas vacas no sé qué no el de honduras está preguntando por ella el muchacho de honduras estas tres le vamos a recomendar cualquiera de ellas de esas que están allá para parir verdad para que así esa pintada que está allá en medio puta que chulada de ternera toda la leche de chingarilla esta buena para la leche esa va a poder ser parto también bueno mi gente ahí estamos cuánto sería el precio de esta 15 y esta 14 miren 14 contó esa solo la ternera que llevan solo la ternera que llevan y no se dejen miren y está guachando que no se dejen miren ahí estamos con esa dice aquí alfredo vaya escuchando 35 botellas dice que es la chula la ternera es la que tienen los pero si ya está aumentando anduviera bueno pero así medio medio tarantado medio y el patrón acusó a nivel de y ahorita no quiere saber de nada el patrón el miedo buenos días aquí estoy grabando aquí donde alfredo ahorita por eso no te había contestado mañana mañana ahorita trajo unas holkin rojas que tiene aquí pero esas ya están para parir ok tiene unas verdad ahorita de las que estamos viendo el ordeño y eso ahorita me dijo aquel que me iba a mandar los zapatos desde el diantier se lo estoy pidiendo no me lo ha mandado Milton déjame aquí están para Guadalupe yo ahorita le marco ya le mandé dos audios me dijo que le habían olvidado déjame ver a ver si ya me los mandó y te los envío ahorita que me que me comunique con él ok no traje déjame un poquito para tomármelo así no le hace daño miren ahí están todas estas esta holding que estamos ahí miren ahí está el precio de esta grandota miren este personaje que estamos viendo allí viene de estuvo en Maryland verdad ahí estamos allí aquí anda viendo todo lo que es el ganado ahí tiene el ganado anda buscando ganado aquí en lo que son las los corrales de Alfredo Flores aquí en Jocoro Monazán miren así ahí está miren 14 pesos es el precio de esa todavía está dando 10 botellas de leche pero pues no la están ordeñando se la están dejando toda ahí está chulada de novilla que tiene miren esta novilla ella la que la está escurriendo ahora ya no la ordeña se la dejan toda ella verdad para que se desarrolle con esa velocidad que lleva miren ella va a estar igual que la nana así es de que esa es una chulada ahí está miren 11 pesos también sería el precio de este bonito todo lo que estamos en este ahí están miren esta chulada chulada de vacas estas que ya están para parir así es de que ahí estamos verdad como siempre acostumbramos a hacerlo este es el ganado que ya está pronto para parir miren así pues nosotros queremos que ustedes verdad miren experimentados experimentados para la leche para la leche energía del día del día pura leche de cabra ya vamos a poner las cabras ahí que están recién paridas así es de que aquí les dejamos esta nueva edición les pedimos de favor que nos ayuden a compartir estos videos suscribiéndose al canal compartiéndolo verdad activando la campanita de las alertas para que sean alertados cada vez que llega un nuevo y bonito material con diferentes ganados bendiciones para todos y que Dios me los bendiga me los bendiga Ok, no.